La final de la Champions se vivió en la capital de España con mucha intensidad. Este sábado el Real Madrid se coronó campeón de Europa al vencer 4 a 1 al Atlético. El partido se jugó en Lisboa, Portugal, pero desde este bar madrileño la afición vivió momentos de muchos nervios. Mucho, mucho, mucho. Sufrió como en la vida, ni en el Mundial de España casi, ni he sufrido tanto. Es impresionante. El partido ha sido muy intenso, ha estado mucho en lo que más para los dos equipos, pero el Madrid nunca se rinde y el Madrid siempre va por lo mejor y para ser campeones. Y por eso somos los campeones ahorita, porque nos lo merecemos y jugamos mejor que todo lo más. Es el décimo título europeo que consigue el Real Madrid. Con esta victoria, el técnico Carlo Ancelotti igualó el récord del inglés Bob Paisley como entrenador con más títulos europeos con tres cada uno. Y desató la alegría infinita de toda su hinchada.